hola qué tal nuevamente nos encontramos grabando otro vídeo mi nombre es Alina Albarrán para todos los que no me conozcan y este vídeo se va a tratar acerca de mi colección de perfumes de las cosas que más me gusta pues coleccionar es perfumes no tengo perfumes digamos de gama alta del diseñador pero si son perfumes que puedo recomendar ampliamente ya que tienen muy buena estela y muy buena duración como sabemos los nos recomiendan que los perfumes los tengamos en un lugar fresco y seco donde no les dé mucho la luz del sol entre más oscuro este lugar es mejor ya que se van a conservar mucho más el aroma y pues no va a cambiar el aroma entonces yo mis perfumes los guardo en la parte trasera de mi cama en la cabecera es un lugar donde pues cero humedad está muy seco y pues es un lugar oscuro entonces les voy a ir enseñando aquí es donde yo tengo mis perfumes no son muchos realmente pues no sé para cada quien como lo quiera considerar como yo me siento que me encantan los perfumes he tratado de ponerme como una pausa ya no quiero comprar más porque siento que son demasiados y pues también los perfumes tienen caducidad entonces no soy muy buena explicando las aromas trataré de hacer mi mayor esfuerzo y pues les platicaré más bien cómo me siento yo al utilizar esa ese perfume no voy a empezar por alguno en especial este pues voy a ir así como los tengo y les voy a ir platicando un poquito vamos a tomar primero este este perfume pues es de selena gómez y así se llama selena gómez es muy bonito el el frasco trae aquí arriba como muchos besitos la botella es morada y huele como flores como dulce dulce no empalagoso este perfume tiene una un recuerdo muy bonito este perfume me lo dio mi novio que ahora es mi esposo en una en una cita que tuvimos este me regaló un hermoso ramo de flores y este paquete que venía con con su un lipstick un gel de baño y una crema corporal venía el paquete completo y bueno me encanta este aroma yo cada vez que lo uso pues se me viene ese recuerdo de cuando pues éramos novios y les digo es un aroma este este es de los perfumes de todos los que tengo este es podría decir que es el perfume que más tiempo me dura en en mí o sea ya cada persona es diferente entonces este perfume puedo este lavar la ropa y aún va a oler este perfume y desde las de los perfumes que te van a decir que perfume usas que perfume traes o sea es es muy agradable el aroma es este dulce pero no es empalagoso es es un aroma precioso a mí me encanta este aroma y además de que la botella luce muy bonito por si quieres puedes lucirlos el siguiente este es un perfume que se me extravió la tapita no supe ni dónde ni cuándo pero pues la tapita es como continuidad de acá abajo este es de paris hilton y es el de heires este perfume es un perfume que huele como a jazmín como a elegante no sé pero este perfume yo la primera vez que lo compré que lo olí estaba en la preparatoria entonces pues me trae recuerdos de mi adolescencia prácticamente este ya es como la cuarta botella que compro porque se me termina y lo vuelvo a comprar y luego me encanta este perfume es como para usarlo del diario es les digo es un aroma suave pero también te dura bastante dura bastante la estela es muy duradera y te digo es un perfume elegante muy muy rico también lo recomiendo ampliamente el otro es de Sunflowers y este es de Elizabeth Ardent este es un perfume que yo lo recomendaría como para la primavera para el otoño es un perfume delicioso es a quien les gusten los perfumes dulces este es un perfume dulce pero o sea huele como no sé es indescriptible el aroma pero es como cuando te quieres sentir en mi caso yo me lo pongo cuando me quiero sentir alegre que me quiero sentir optimista una mujer no sé liberal que voy a salir a caminar voy a o me baño por la tarde y voy a salir voy a salir no sé al parque al aire libre este perfume me encanta y es también de los perfumes que las personas te van a voltear a ver y te van a decir qué perfume traes este perfume también es de los que duran duran mucho en la ropa en la piel es muy muy rico este perfume también ya es como la cuarta botella que yo compro porque me encanta el aroma es muy rico y pues en ocasiones también trae su paquete completo el siguiente es este este es de lancome la vieux belle es belle algo así este perfume es un perfume que te hace sentir una mujer romántica sensual una mujer empoderada es un aroma así romántico 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 este hay una mujer no sé cómo describirlo pero este perfume yo lo usé el día de mi boda cuando yo me casé usé este perfume estuve buscando varias varios perfumes quería relacionarlo quería pues para ese momento el momento de mi boda religiosa entonces este fue el que dije este es el que es perfecto para el momento o sea es suave es suave es romántico delicado hermoso este es para que lo usen en momentos especiales en una noche romántica una noche que sales a a no sé una cena con tu esposo con tu novio para un momento especial este perfume pues describe todo ese tipo de sentimientos en persona este perfume es joy of pink es de lacoste este perfume pues apenas lo compré no está pues lleno no tiene nada no tiene nada que que lo he usado un par de veces esta vida la segunda botella que yo compro la primera la compré también cuando iba como en la prepa este perfume es un perfume pues muy suave un perfume que puedes usar un perfume que puedes usar una usar del diario que no es un palabozo pero tampoco es un aroma común o sea este perfume te va a hacer sentir pues no sé que todo el mundo te voltea a ver también con este perfume y más de una persona te van a preguntar que perfume estás usando este joy of pink el siguiente se los quería mostrar ya tiene pues una gotita poquitito este es es halloween y es de hay no recuerdo pero es jorge del pozo no recuerdo pero es del pozo el el diseñador este 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 aroma también es es muy dulce pero es muy dulce pero delicada esta aroma es como para que este este perfume para que salgas a lo mejor a una cita una plática con tus amigas este a un por una tardecita no sé es este muy suavecita el aroma pero te hace sentir muy muy bien como momentos de alegría te transmite como mucha alegría este es como si yo lo defino el siguiente es este también ya tiene muy poquito es este es muy popular es el amor amor de cacharel este es un perfume que su palabra pues lo dice todo amor amor esto es te hace sentir una mujer sensual una mujer que que derrocha sensualidad es muy es muy ay no sé cómo describirlo es 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 muy suave el aroma pero es muy muy duradera también la estela es muy buena este pues ya tiene también este me recuerda mi primer empleo donde yo trabajé salí de 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 trabajar en el elevador una de mis compañeras pues me gustó como olía y le dije oye esa amiga que perfume usa se me dice amor amor de cacharel y desde ahí nunca lo olvide entonces pues yo tengo que tener ese perfume se lo olí como muy muy suave pero muy como muy sensual muy muy romántico es es hermoso este perfume además de que la botellita pues también es muy bonita el siguiente es fancy girl es de jessica simpson este perfume el la botella es muy bonita dorado con blanco y aquí en la parte de abajo tiene como como glitter este perfume este perfume es un aroma pues poco común es dulcecita es es huele como a como a flores como a jazmín como a como a no sé pero este perfume es como para usar del diario pero como les digo es una un aroma pues muy muy original eh yo este lo recomiendo les digo como para ir al trabajo como eh pues para usar del diario es es un aroma muy muy bonita y que no empalaga nadie el siguiente es este la botellita a lo mejor ya muchos la conocen es de Nicki Minaj y es Pink Friday este es un aroma ay muy muy suavecita muy eh como huele como ay no sé cómo describirlo no sé pero es como un aroma muy juvenil muy eh que te a lo mejor te trae recuerdos de de tu juventud de tu adolescencia es cuando te quieres sentir pues pues un poco más más joven este y además de que la botellita es muy bonita miren trae una forma de 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 su de su este de su diseñador que es Nicki Minaj es esta su perfume el siguiente es este este lo compre en en un catálogo es de la marca limpio como a como a bebé no pero algo similar este este normalmente me encanta ponérmelo cuando pues termino de bañarme y voy a estar en casa eh o cuando pues por las noches me encanta este aroma es como les digo como como que huela limpio como como ay no sé pero muy delicada el aroma muy suavecita muy hermoso me gusta mucho este también ese venía sin sin la tapita el siguiente es este es 007 y este no sé ni quién de quién será su diseñador este fue un regalo que me que me hicieron es un aroma también este es como un aroma más como lo podríamos definir un poco más más este más sofisticada como como para eventos más sociales como ay no sé este no es como para para salir por ahí por las tardes este es como más como más como más fino como más más este para más un momento más recatado el siguiente es este es el Sofía de Sofía Vergara este no tiene mucho que salió este me encanta porque es un perfume que huele a a rosas huele un poquito dulce es una combinación perfecta que te hace sentir pues se transmite como mucha como mucha alegría te sientes bueno pues muy bien este perfume también es como para usarse del diario pero les digo no es no es cualquier aroma es un aroma muy muy original entonces pues este es muy suavecito y pues no te van palagarras todo el día además de que son varias presentaciones pero esta botellita pues fácil se pueden atraer en el bolso no pesa y pues esta muy muy bonita muy muy cool y el siguiente es este este es el Eternity Eternity Moment de Calvin Klein este huele a jazmín el aroma que a mí más me llega es el jazmín pero un jazmín suavecito ay como con otro tipo de flor que no sé cuál pero huele más que nada a jazmín este perfume también te puede durar hoy mañana pasado mañana lavas la ropa y aún huele este perfume este perfume este perfume es un regalo también que me hizo una de mis sobrinas entonces es un aroma que que es muy poco común yo lo uso para momentos especiales a lo mejor lo uso para entrevistas de trabajo para este no sé momentos especiales porque sé que no es tan empalagoso pero huele muy bien huele rico no es demasiado dulce les digo a mí me da el aroma jazmín un jazmín como con rosas no sé pero se me hace un aroma delicioso y bueno estos son todos mis perfumes si saben algunos son se les pasó decirles pero bueno ya después si quieren les hago un video con más detalle este hay unos que son yu de perfume otros es yu de tolate entonces el yu de perfume viene más concentrado son son este está más fuerte la la fragancia estos son mis perfumes tengo muchas lociones este fragancias que pues si ustedes quieren también les puedo hacer próximamente un video espero que les haya gustado que pues si tienen duda de comprarse alguno de estos perfumes pues ya con lo que les platico un poquito pues se decida realmente si les gustan los perfumes con aromas aroflores con dulcecitos pues la mayoría son así los que yo uso pero dulces no empalagosos entonces este y son de estela muy buena muy buena duración y bueno pues les digo aquí donde yo los tengo para que se conserven en mejor estado bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que mi video les haya gustado los invito a suscribirse y compartan mi video nos vemos en un próximo video no se de que les estaré hablando pero ojalá que sea información que les guste y bueno es todo por hoy nos vemos bye bye